Tantas ganas. Bueno, vamos a mostrar lo que pasaba ayer en el Nemesio 10. ¿Quieren? Entre Toluca y Cruz Azul. Super final de la Conca Champions. Y aquí está Mariano Pavone. Elegido el MVP, ¿no? Sí, y aparte si hay un estigma que tiene Cruz Azul, es que, dicen en México, ¿no? Siempre arrugan las finales. Y tenía que demostrar que estaba a la altura de las circunstancias. Y este gol de Pavone fue la llave del éxito. Porque, si bien después, vamos a ver este tanto de Edgar Benítez, el 1 a 1 le permitió al Cruz Azul, por el gol de visitante, ganar la Copa y ser el equipo mexicano que va a representar a su país en el Campeonato Mundial de Clubes. Aquí vemos el empate. Casi, casi, acá en el centro de Rojas, el cabezazo de Galindo, bien por Corona, ¿verdad? Que no podía concretar. Casi lo gana el equipo local. Bien el arquero, ¿eh? Y aquí está el festejo, la emoción y la alegría de Cruz Azul y Pavone festejando con la bandera de su país, con la bandera argentina, que, como decías vos, Martín, le dieron el premio también al mejor jugador de la final. Saludos de rigor. El pantal de Toluca recibe las medallas del segundo puesto. El de Cruz Azul levanta la Copa y va al Mundial de Clubes. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!